Llevo tiempo preparándome. Solo lo consiguen los grandes campeones. Dicen que este mundo no es para mí. ¿Qué quieres? ¿Romper el saco? Pero yo sé que se equivocan. ¿Pensabas que con cuatro días de entreno era suficiente? Hace falta mucho más que eso. Ya te rindes. Hay que estar ahí siempre, aprovechando todas las oportunidades. No estás preparado. Lucha por dar el salto. Lucha por ver. ¡Esta por la la